Bueno pues vamos con un currito enérito Yo por nombre de Lamentada Con el compo de los solicitados Como Miguelón, Live Rec Papicho, échale Enfiestado a lo grande No se arranca mi compadre Disfrutando de la vida Con el todo ser de grande Que seguirle adelante Y agarrar un buen chale Si es que si llega el billete No me guito al parrandearme De navego sin descanso Y deportivo de daño Pero bueno cuando marcan El trabajo no le rajo Me miro por donde sea Más te gusta ya en la sierra Porque aquí no me la paso Siempre con mi resortera Corro un voz de Rosarito Es donde me mirarán En hoteles y las playas Complevían semiahogar Siempre con ropa de lujo Fedagamo y Luis Vitón No juzguen de la apariencia Soy humilde de verdad Y así suena a grupos solicitados ¿Cómo no? Prova, Dios ¿Cómo no? Los billetes son pa' gastar Siempre sobran aire más Que los antros me mirarán Como de ellas destapar El lado de mi carnal A gusto la pasaré Por si sale algún pendiente No se raca a responder Sincero, muy precavido Vivo la vida con estilo Los lujos y las mujeres Me gustan mis placeres Me radico en California En la Plaza Alegre Van dos días que no Hay que seguir este ambiente Ascursorio